¿Qué tal damas y caballeros? Ahora sus cripto compadres, Cesar Osquicos, yo desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes para seguir platicando acerca de ventas, liderazgo y Bitcoin. Y en este caso, acerca del índice más importante de criptomonedas que hay actualmente. Donde puedes invertir en las mejores 10 criptos del momento y con un reequilibrio constante mes a mes. Sin embargo, aquí obviamente no se incluyen memes, no se incluyen monedas estables, pero vamos a hablar un poquito más a profundidad. Porque así como existe el SP500, el Dow Jones, el Nasdaq, tenemos un mismo índice para criptos. No sin antes recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para andar siempre a por todas y sin más por el momento, ¡comencemos! Pues lo más importante a platicar es saber que las acciones, que los índices, que todo esto que he hecho. Y esto es un trade que llevamos del SP muy bien, que desde la onda 2 identificamos que son patrones de ondas de Elliot. Y hemos visto, operamos este movimiento en short, este movimiento en long. Ahora vamos a buscar el siguiente movimiento a la baja basado en esto. Que al final, recuerden que todo lo platicamos y lo analizamos y estudiamos en vivo. De lunes a jueves, lunes y miércoles, 10 de la mañana, hora México, en este mismo canal. Martes y jueves, 8pm, hora México, en este mismo canal. Criptos, acciones, índices, commodities, lo que gustes. Siempre estamos a por todas. Entonces, si sabemos que el SP representa las 500 empresas, el Standard & Poor's o las pequeñas y medianas empresas, como digamos en México, las pymes. Y otros índices también están iguales como el Dow Jones, como el Nasdaq, que este ya se basa más en las empresas del sector tecnológico. Luego tenemos el IBEX 35, el DAX. Hombre, ya tenemos un montón de índices donde al final representan conjuntos de empresas, de valores, de diferentes países. Y la pregunta es, ¿por qué no ha habido uno de criptomonedas? Y esa pregunta ya se resolvió. Y para ello, tenemos justamente el famoso Binance CMC Cryptocurrency Top 10 Equal Weight Index. O sea, el índice básicamente de Binance, que ¿qué es esto? Sigue el rendimiento de los 10 principales activos digitales por capitalización del mercado en relación con la moneda base que es USD, USDT o BUSD. ¿Sale? Al final nosotros podemos identificar que no solo es el Top 10, uno diría, ah bueno, entonces agarran del 1 al 10 aquí, pero no. Porque dentro de este Top 10 tenemos Dogecoin, que sabemos que es un meme, esta no cuenta allí. USDC, que es una moneda estable, tampoco cuenta. USDT, que es otra moneda estable, por lo tanto no entra en este apartado. Y vamos a hablar un poquito más de qué se basa. Tú vas a ver que si tú quieres adquirir, este índice tiene un costo de 950 dólares. Y ojo, no es que siempre valga 950, es como el SP. Que de pronto el SP, tomando en cuenta la capitalización de las 500 empresas pymes, pequeñas y medianas de Estados Unidos, tiene un valor ahorita de 4,376 dólares. Sin embargo, vemos que este ha estado en 4,600, que ha llegado a 3,700, o sea, que se ha mantenido y ha estado ahí echándole ganas. Pues lo mismo ocurre con este índice. Vemos que actualmente tiene un valor de 950, pero el 14 de julio, 13, llegó a estar en un máximo de 1,285 dólares cada uno. De hecho, podemos irnos a un gráfico semanal de este índice y ver justamente esto, ¿no? Que realmente el máximo histórico que ha tenido este índice ha sido de 1,301 dólares, ¿sale? Entonces tú puedes especular básicamente los mismos patrones y ahora hablemos de qué se basa, ¿no? Cuáles son justamente los movimientos más importantes a tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de movimientos. Entonces, por ejemplo, si vemos que esta es la gráfica como se ha comportado, podemos ver que en las últimas 24 horas ha caído un 1,51%. Sin embargo, si tú hubieras comprado el IBE 50-100 en lo que va de este 2023, estarías a favor un 24,86%, o sea, ganando en la verdad bastantillo. Si bien, ¿cuál es el actual? Porque, ojo, todos los meses se cambia. Muchas veces ha tocado que quitan criptomonedas, agregan otras. Si tú compras un porcento, o sea, una acción de este índice que sería el Binance Cryptocurrency Top 10 Index, estamos hablando de que con 950 dólares, que es lo que vale hoy en día, tú estás comprando Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Cardano, Solana, Tron, Polkadot, Matic y Litecoin. Entonces, aquí tú puedes leer un poquito más como de lo que se basa. Este básicamente es una canasta de 10 activos para poder reequilibrarla mensualmente, mitigar las pérdidas, también prolongar las ganancias de más de un proyecto, de estos índices, ¿sale? Entonces, al final tú puedes ver que no están aquí como nomás por gusto y por placer. Y algo importante es, no hay stablecoins algorítmicas, no incluyen tokens meme. Tienen que por lo menos haber cotizado en Binance y en CoinMarketCap durante por lo menos un mes, 30 días, ¿sale? No son grab tokens, no son activos enclados a otro digital, no son monedas digitales, ni ninguna de estas cosas, ¿sale? El mantenimiento se realiza mes tras mes, se realiza un reequilibrio, donde cuando empieza justamente el siguiente mes natural, ¡pum! Se vuelven a borrar los índices y vuelven a hacer las compras siguientes, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cuál ha sido el histórico y cuál ha tenido más porcentaje a comparación de meses anteriores. Empezando justamente septiembre, que fue desde el primero de septiembre hasta el 29 de septiembre, estos eran los elementos con los cuales se estaban operando en su momento. Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, ADA, Solana, Tron, DOT, Matic y Litecoin. Básicamente, siempre Bitcoin y Ethereum son las que están en los puestos más importantes para mantener el índice a flote, ¿sí? Y aquí tú puedes ver cómo se han comportado a lo largo de este año, del año pasado que surgió. Y vean cómo AVAX era uno que estaba ahí dentro y de pronto desapareció. Bueno, sacaron a AVAX y creo que el competidor entrante fue Laico en el que justamente suplantó ese puesto. Entonces es divertido realmente ver cómo se van reequilibrando y aquí le van tomando más importancia uno de otro. Aquí te van poniendo el rebalance del BC10EW Index, así es como la abreviación como tal y listo. Entonces, basado en este histórico y todo lo que puedes aprender y ver de cómo se está moviendo en este preciso momento, ¿cómo podemos comprarlo? Pues bueno, para eso tú estás directamente aquí, por ejemplo, en Binance, ¿sale? Tu página normal, la de siempre y aquí nos vamos a ir al apartado de Earn, que es como ganar en español si es que así lo tienes. Y nos vamos a ir al punto donde dice, no sé, para que se cargue poquito, ya está. A buscar nada más y nada menos que el apartado de Inversión Automática. Nos va a abrir una segunda pestaña y aquí vamos a poner en Recomendado. Y vamos a ver que justamente aquí abajo está el índice, ¿sale? Apto para principiantes, una ponderación equitativa, tiene casi el 80% de la capitalización total del mercado, reequilibrio mensual y aquí está. Entonces, tú puedes ver cómo se ha comportado. Tú puedes comprar este índice en 940, venderlo en 950. Si es que vuelve a subir a los 1300, venderlo en ese precio y créeme, estás del otro lado. Podemos ver algunos más detalles que creo que nos va a mandar exactamente a la misma página. Es correcto, pero quería ver si aquí me iba a poner los porcentajes de cada uno, pero no. Entonces, tú le das aquí en suscribirse y te vas a dar cuenta cómo están diversificados cada uno de ellos. 10% en Bitcoin, 10% en Ethereum, 10% en BNB y bueno, así sucesivamente, ¿sale? Entonces, tú, por ejemplo, cantidad mínima para invertir aquí es de 0.01 dólar, un USDT. Entonces, tú dices, a ver, pues yo hay 10 dólares, pues pongámosle y con 10 dólares estaríamos comprando un dólar de cada uno de ellos aproximadamente, ¿sale? ¿Cómo quieres la orden de pago? Pues bueno, que sea a través de tu billetera Spot, billetera de Simple Earn y cómo quieres que sea el ciclo de recompra. O sea, diario, semanal, cada quincena, mensual, cada hora, cada cuatro horas, ocho horas, doce horas, ya sea de recompra con tus activos o que esto se esté reequilibrando. Entonces, realmente es muy interesante, muy bueno. Y aquí te vas a dar una idea. Fecha de creación, 10 de octubre, más bien 11 de octubre del 2023. Entonces, cantidad, 10 dólares y primera fecha de inversión automática, pues como lo tenemos diario, básicamente sería hoy y luego sería a partir de mañana. Y por cada transacción de compra o venta, que en teoría se hacen 10 de forma mensual, te están cobrando el 0.2%. Entonces, basado en tu capital, en tu cuenta y en todo lo demás, pues te van a cobrar ese porcentaje. Pero ya es fijo. Ahora, si tú quieres que te cobren mucho menos porcentaje en estas comisiones, aquí abajito te voy a dejar el enlace de referido para que te puedas crear tu cuenta en Binance con un 51% de descuento en comisiones y que andes a por todas. Entonces, con esto uno le da así, acepto términos, condiciones, confirmar y en esto tú ya estás teniendo en tus manos el índice con el top 10 de las criptomonedas más importantes del mercado en ese momento. Les digo, cada mes se van cambiando. Aquí la que más importancia tiene es BNB antes que XRP y todas las demás se mantienen casi igual. Si es que Litecoin perdió un poquito la posición, agarraron un poco más de DOT y aquí lo vas viendo. Entonces, esta es la forma en la que tú puedes operar un índice de criptomonedas que la verdad es bien. Es como comprar justamente un 10% de todas estas criptos y te digo, la verdad es bueno. Si tú tienes Bitcoin Ethereum, estás del otro lado. BNB y XRP me gustan. Cardano es el único que digo, eso está un poquito de sobra, pero bueno, no pasa de ser un índice también importante. Solana, Tron, Polkadot, Matic y Litecoin. Por ahora es el índice de este momento cuando estoy grabando el video. Me gustaría saber en los comentarios cuando tú veas este video cuál es el top 10 que está directamente en Binance para saber qué cambió, qué no ha cambiado. De ya les digo, Bitcoin y Ethereum van a seguir en el mismo puesto. Las que van a variar siempre son las últimas. Entonces, de esta forma, ahorita vale 950. Si las criptomonedas comienzan a subir, el índice comienza a subir. Si las criptomonedas empiezan a caer, el valor del índice, por ende, comienza a caer. Pero de esta forma te amortiguas de desplomes fuertes de una sola moneda. Y también te limitas un poco de alguna subida repentina con alguna criptomoneda en específico. Pero siempre teniendo un portafolio muy bien equilibrado y que en el largo plazo o mediano plazo es bastante efectivo. Con esto llegamos al final de este super videíto. No olvides dejarnos un tremendo cripto like, suscribirse si no lo has hecho, compartir el video con muchos criptocompadres. Porque somos la familia cripto más grande de habla hispana. Y como siempre les digo, este es Cesar Oski y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Y adivina que, si eras fan del copy trading en BingX, déjame darte una buena noticia. Aquí mismo en Binance, si te vas al apartado de trade, vas a ver que acaban de habilitar una nueva opción para hacer copy trading en Binance. Así que ahora te puedes suscribir, hacer copy trading de futuros, de spot, directamente en Binance. Esto es nuevo, lleva aproximadamente una semana, si no es que un par de días. Así que cuéntalo, me platicas qué tal te va. Yo mientras tanto voy a ver si nos montamos con alguno que otro trader para platicarles mi experiencia con ello.